¡Claro que voy a ir, Sammy! ¡Invita a quien quieras! Nada más diles que se traigan su traje de baño porque la parrillada va a ser aquí en la alberca. ¿Y qué están celebrando? Ay, pues ya sabes, mi hermana te inventa sus fiestas para todo. Y como mi hermana ya terminó su carrera de leyes... ¿Y no es solo una fiesta para grandes? Claro que no, si yo también vivo aquí, oye. Ellos saben que en todo lo que hagan tengo que estar yo. Así que no te preocupes, nosotros vamos a hacer aquí nuestro propio relajo. Te prometo que no voy a faltar y vas a ver que se me está ocurriendo algo. ¿Qué? Mejor no te digo y que sea sorpresa. ¡Nos vemos, Sammy! Uy, esa sonrisa tan misteriosa. ¿Cuál? Se me hace que Aldo está tramando mi niña. ¿Qué, no vas a contarme? Es que mañana hay una fiesta en casa de Samantha y estoy invitada. ¿Eso es todo? Todo. Túpida esa, con cara de sorprendida. Haciéndose la mosca muerta. ¿Eras listo? Olvídate de él, Débora. Ven conmigo a la graduación, ¿sí? Claro que voy a ir. No es el único que se va a graduar, ¿verdad? Y te juro que esa tita se va a acordar de mí. Ay, ya no pienses en eso. Y quiero que estés a gusto, que disfrutemos el día. Hombre, lo tenemos todo para nosotros, ¿sí? Oye, parece que hay fiestas. Claro, y tú eres mi pareja. Ándale, vamos a divertirme. Espérate. Ándale, ya. Que te espere. Híjole. Este sí que es un fiestón. Con la alberca y toda la cosa. Híjole. Ahí está la que era novia de... Híjole, con otro cuate. Toma, Julio. ¿Y eso? Lo traje para ti. Ándale, ponte y le vamos a nadar. ¿Nadar? Anclado en mi corazón. De veras que me encantaría, Mariana. Pero... Es que yo he agripado y capaz que el lunes amanezco feo. Si no voy a trabajar, tu papá es capaz de correrme. Ahí no te va a pasar nada. Además, no me va a quedar. Ok, no sabes nadar, ¿verdad? Eso. No sé nadar. ¡Muida! 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 Ay, no sabes nadar. No te preocupes. No te preocupes. Ahorita te enseñamos entre todos. ¡Chavos, hay que tirarla de alberta! ¡Vengan! A ver si no. No son. No, no, no. Espérense. No son los que están. No son los que están grabados. No son los que están grabados en mi pecho. No son los que iluminan tus ojos. No, no. ¿Este qué hace? Le está componiendo una rola de boda. No. ¿Va a ser mal en peor, hermanito? Pienso estrenar en la próxima tocada A Débora le va a encantar, ¿verdad? Podemos apostar a que ni siquiera va a ir, ¿ok? ¡Ay, no, no! ¡Ya, oye! No te imaginas lo guapo que es Juan Felipe ¡Ay, tienes que conocerlo! ¿Pero de dónde es? ¿Cómo lo conociste? ¿Te acuerdas de Julio? Bueno, pues es amigo suyo No es cierto, ¿cómo crees? ¿Qué tiene? Además, Julio ya no me interesa Luego te cuento por qué Bueno, pero a ver, explícame ¿Este cuate qué onda? ¿Ya te dijo algo o no? No, ni siquiera sé si le gusta Pero es tan lindo El otro día me prestó su chamarra Ay, Samia, creo que ahora sí estoy enamorada Sí, de veras Es que Felipe nunca se va a fijar en mí ¡Hijo, eres el colmo! Te la pasaste con él casi todo el tiempo que estuve inconsciente Y ahora que he reaccionado a la primera que ves a Julia Y tú solo por eso decides que nunca se va a fijar en ti Es cierto, Sammy Julia es bonita, alegre Y la conoce desde hace mucho Y tú eres diferente que Julia Está bien, pero también estás viva, ¿no? Y aunque te conoce desde hace poco La verdad yo no veo por qué no se fijaría en ti No tengo ninguna importancia para él Debe pensar que soy una tonta Y además fea Menos mal que te quieres un poquito, ¿eh? Solo te faltó decir que estás a punto de ganar el premio a la chava más horrible sobre la tierra, oye Lo bueno es que no he vuelto a buscar a la rastrada esa, ¿eh? Y como yo he seguido enferma, pues Alberto pasa mucho tiempo a mi lado Vas a ver que pronto volveremos a ser novios Oye, Débora, ¿y de verdad lo quieres mucho o nada más es un capricho? Claro que lo quiero Chamaca metiche Lo amo Lo necesito Ustedes no saben lo que es eso porque como nunca se han enamorado, pues... Pues yo la verdad prefiero divertirme, mi reina Y además como no he encontrado a alguien que realmente me interese para algo serio, pues... Mientras te juntes con puros alzados con la cabeza hueca Nunca vas a conocer a alguien que valga la pena, Hermana ¿Por qué no te limitas a respirar? Oye, ¿y qué te parece Diego? ¿El amigo de Alberto? Ajá Pues buena gente, ¿no? Pues qué bueno que te cayó bien porque lo invité a tu casa de Valle de Bravo, ¿eh? Oye, no inventes, Débora Ay, ¿por qué no? Te lo pido como un sabor muy especial Ese viaje es lo que necesito para que Alberto se me declare, ándale, Pili Qué bárbara la tal bárbara, ¿eh? Seguro lo hizo nada más por molestarte Pues eso me dijo mi mamá Pero aunque fuera cierto, no le voy a dejar de hablar a Juan Felipe, nada más por eso Mañana voy a salir con él ¿Te invitó? No precisamente, yo le pedí que me acompañara a ver una película ¿Crees que estuvo mal? No, claro que no En la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Sí, pues ya ves lo que hizo Bárbara Pero ella juega chuveco, Mariana Lo bueno es que Juan Felipe me dijo que a ella no le interesa ¿Le preguntaste si era cierto eso? Pues, ¿cómo crees? Nada más le pregunté si él había tenido algo que ver con ella ¿Y qué te dijo? Pues bien, bien, no me contestó Pero me dijo muy claro que Bárbara nunca le ha interesado Pues, como amiga nada más Bueno, qué buena onda Ahora espero que no vuelvas a hacerle casos a Chismosa, ¿eh? Qué mala onda que tu papá no te dejó quedarte a dormir Ay, la verdad sí ¿Qué hubo? Hola Hola Oye, ¿tú crees que el próximo fin te dejé? Pues no sé Le voy a decir a mi mamá a ver si lo convenzo Ella siempre aboga por mí Sí, sí, tu mamá es bien buena onda, ¿no? Oye, gracias por decirle a tu chofer que me lleve No Bueno, ¿y Pilar? No, no está Se fue hoy a Valle en la mañana ¿Y con quién? Iván, Débora, Alberto y creo que un amigo de él ¿Estás segura? Sí, yo misma los vi cuando vinieron por Pili Ay, mi hermana Ay, así es mi hermanito ¿De veras iban Alberto y Débora? Sí, según ella va a volver con él, ya sabes Pero Alberto acaba de buscar a Julia Qué mala onda ¿Se estará burlando de mi amiga? Ojalá te escojan a ti, Mariana Y así me invitas a ver las filmaciones No quiero hacerme ilusiones, Samantha Pero tampoco puedo evitarlo ¿Te imaginas salir en un cortometraje? Ay, qué buena onda, ¿no? ¿Cuál onda? Te estuvimos esperando para comer Pero cómo no llegaste Ay, lo que pasa es que acompañé a Débora A recoger su vestido de novia Se casas este fin de semana ¿A poco no es una pesada? Es pesadísimo Eh, ¿as escuchado? Si continúa hablando mal de la gente Van a terminar así de corte No, no, no No, no, no Parlo de esta señora Gracias Eh, eh Mio figlio, ¿qué? ¿Y por qué no? Eh Porque esta... ¡Yo no la puedo cargar!